En los últimos tiempos han abundado en la República Dominicana las quejas de hombres porque sus ex esposa o ex compañeras a manera de represaria le impiden ver a los hijos que ambos han procreado a pesar de que cuentan con sentencias que han fijado régimen de visitas. Se trata de una situación que también es considerada como una de las generadoras de la creciente violencia de género que se registra en la República Dominicana con la notoria diferencia de que los perjudicados en estos casos son hombres mientras el Código sobre Niños, Niñas y Adolescentes, Ley 136-03, creado hace 19 años, es proteccionista en lo que respecta a las mujeres en conflicto. Miren, nosotros venimos, andaba con Cava, haciendo un cortecito del tema de la nueva ley que va a resolver lo de los apellidos, si tú quieres de la madre, si quieres del padre, esos asuntos que hay, que muchas personas tienen. Y hablábamos con la señora Josefina, la encargada de la casa, dice ella que la casa comunitaria es una mediadora entre las diferentes instituciones y que aquel hombre que tenga algún problema con su señora, su pareja, la casa comunitaria le puede ayudar. ¿En qué sentido? De que usted va, reporta, ellos se encargan de que lo que usted esté diciendo es la verdad y son mediadoras o mediadores ante los tribunales, ante la justicia, porque muchas veces cuando el hombre va y se querella contra una mujer, parten de la premisa de que lo está haciendo, poniéndose delante porque ha hecho algo. Y me decía ella, mira, recientemente nosotros tuvimos una persona que fue con la cara todo arañada, con problemas, y ese es el trabajo. Y ahí entró el tema de que de las mujeres que inician los conflictos, que no dejan ver a los hijos y de ahí viene la violencia. Lamentablemente, nosotros hemos estado de cerca de un caso muy similar, que es el caso del piloto de transporte de línea aérea Jimmy Mejía, que lleva más de tres años que la señora Berenice Lulú, ex esposa del señor Jimmy Mejía, decidió, a pesar de sentencias, de que se lo impedían, a pesar de todo lo que puede haber emitido un tribunal, ella se la llevó, las hijas, militarmente. Entonces, la justicia dominicana, la basura de justicia que tenemos, esta basura de justicia, que no sirve, que solamente para permitir que sucedan desgracias, no hace nada. Jenny Berenice no hace nada. Perdón, ¿ya hacía Jenny Berenice? Es que me confundí con el nombre de la señora. Jenny Berenice, que no hace nada. Doña Miriam, que no hace nada. Ahora, entonces, ¿qué ustedes van a alegar si en un momento determinado, Dios no lo quiera? No solamente con el caso del piloto aviador Jimmy Mejía, con cualquier caso, un hombre de esto siente la impotencia de que le están violando todo lo derecho y termina en una desgracia. Esta justicia podrida que tenemos, esta justicia ladrona, esta justicia delincuenciar, ¿quién es que le va a poner un pare? ¿Cuándo es que van a dar respuesta? Pero lamentablemente, su modo de actuar es lo que lleva a que luego se diga que el hombre mató a la mujer, que la mujer mató al hombre y nadie paga. Porque si Jenny Berenice, por su inoperancia, cayera presa, fuera otra cosa. Si doña Miriam Germán, por su ineptitud, la destituyera y cayera presa, fuera otra cosa. Y este país viviera un Estado de Derecho que permita que todos se nos mida con la misma vara. Mire, nosotros tenemos un problema de fondo ya cultural en nuestro país que poco a poco se ha ido trabajando. Solamente si nos damos cuenta cómo en los hogares clasificamos los juguetes entre niños y niñas, nos damos cuenta que a los varoncitos no se les permite jugar con una muñeca o un muñeco. Cuando solamente se les permite a la niña indicándole que es la niña la única responsable de la maternidad. Y desde ahí comenzamos a apartar esa relación que debe existir de los varones, de los hombres con sus hijos. Cuando vemos a un niño jugando con una muñeca lo tildamos ya de otra cosa. Entonces por ahí comienza el problema. Pero en los últimos años y luego de la gestión del presidente Luis Abinader se han dado unos pasos que aunque pequeñitos son muy significativos. Por ejemplo, haber extendido los días que le dan con la maternidad cuando nace un bebé que solamente era para la madre. Ahora los padres tienen derecho a tener 15 días de licencia para acompañar a su esposa y a su hijo. Eso es significativo. Eso va acortando, eso va adentrando a los hombres a esta labor también de la crianza de sus hijos. Pero todavía a nosotros nos falta que en nuestras clínicas y hospitales le permitan a un padre quedarse con su hijo cuando tiene un problema de salud. Un niño puede pasar 3 y 4 meses interno y el papá aunque esté en la disposición de ayudar o de cumplir con su rol de padre no se lo permiten. Aquí tenemos muchos tabúes todavía que debemos ir demoliendo para que podamos tener una sociedad mucho más justa. se puede quedar de contrabando escondiéndose. Pero no es lo legal. No es lo legal. Entonces, ¿quién ha dicho que porque el hombre no lleve su hijo en el vientre siente menos amor que una madre? Yo te voy a decir una cosa. Hay padres que aman más que muchas madres a sus hijos. Mi hermano mayor mi hermano mayor cuando uno de sus tres hijos se enfermaba se entregaba en cuerpo y arma a esos hijos que la mamá no lo hacía. Que la mamá no lo hacía. Él dejaba de trabajar él llevaba a los niños al médico él resolvía con sus niños y hasta que ese niño no volviera a recuperar su salud él estaba ahí. Cosa que la madre no lo hacía. Y entonces vamos a derecho vamos a determinar quién es que tiene el derecho por los hechos o por inspiración de que ahí no la mujer es más débil. Cosa que muchas veces hay que evaluar porque la mujer es más fuerte que cualquier ser humano. Y eso está demostrado. Si no que el hombre que no embaracemos para que sepamos de dónde son los cantantes. Comencemos entonces desde una educación mucho más equitativa. Vamos a fomentar que desde la familia se lleve esta relación de padres e hijos independientemente de que si es hombre o mujer que se fomente esto pero hay que hacer un trabajo de base en nuestro país para lograr la sociedad que todos queremos. vamos a ver